¿Qué tal mis amigas y amigos de YouTube? Estás en FAD Videos y vas a poner otra cápsula con tu amiga Fabi. ¿Cómo están mis suscriptores y suscriptores? Les mando un cordial saludo a ustedes y a todos los países y ciudades que ven mi canal. Miren, de hecho, esta cápsula te voy a enseñar el forro que le puse por la parte de enfrente a mi blusa. Y vas a necesitar el hilo del color de la tela, las tijeras y la tela más o menos que se parezca del color del encaje, ¿verdad? De hecho, mira, aquí, si ves, mi mano se transparenta, pero ya le puse el forro por la parte de adelante y ve. Quedó muy bien, nada más mi mano se ve que se mueve, pero ya no se te transparenta, mis amigas y amigas de YouTube, ¿eh? Vean, quedó muy bonita de la parte de enfrente. También en la otra cápsula ya te enseñé por la parte de atrás cómo quedó. De hecho, se ve bonita la blusa, no se ve mal. Y bueno, pues la puedes utilizar para bailar, para irte a comer con tu esposo, con tu novio, con tu amigo. O sea, para presumirla, mis amigas y amigos de YouTube. Y nada más necesitas las tijeras, el hilo, la tela, el metro de la tela del color de tu encaje. Si es que no te gusta que se transparente tu blusa. Si te gusta que es transparente, que no se transparente, pues le pones el forro. Pero si te gusta que se transparente, pues bueno, te ahorras, ¿verdad? Lo de la tela. Yo me estoy ahorrando lo de la costurería. De hecho, sí me quedó la blusa y se ve muy bien, mis amigas y amigos de YouTube. Entonces, esta cápsula fue cortita para mostrarte que sí se puede, con mucha paciencia, hacer lo que tú quieras en tu casa. Con la tela que tú quieras, con el hilo que tú quieras. Y como a ti te gusta que te queden las cosas, ¿verdad, mis amigas y amigos de YouTube? Bueno, ¿estuviste en FAD Videos? Aprende otra cápsula con tu amiga Fabi. Los invito a que escriban a mi canal, soy un corazón rojo de fondo negro. Dale like y haz crecer mi canal. Quítate el estrés. Siempre sé feliz. Es lo que te decía tu amiga Fabi de FAD Videos. Y nos vemos hasta la próxima cápsula. Que estén muy bien. Bye.